Este viernes se realizó la captura de los sospechosos de la muerte de la pequeña Andy Pamela Ishcoy, de 13 años, quien murió durante un ataque armado el pasado 27 de febrero, en la Tercera Calle y Octava Avenida de la Zona 8, Capitalina. Se trata de Carlos David Castañeda Ramírez, quien enfrenta señalamientos por el delito de homicidio. La detención la realizó la Fiscalía contra el delito de femicidio en la Zona 1, Capitalina, en coordinación con la Policía Nacional Civil. En cumplimiento a una orden que giró el juzgado de turno de primera instancia penal, con competencia específica para conocer delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes del Departamento de Guatemala. La aprehensión se deriva de las investigaciones que realizó la Fiscalía por la muerte de la adolescente, quien fue blanco del ataque. Y ante esa captura del presunto responsable de la jovencita, los padres exigen justicia. El 27 de febrero de este año fue el último día que los esposos Ishkoy vieron a su hija con vida, Andy Pamela, de tan solo 13 años de edad. Esto luego de que ella salió a la tienda y en ese justo momento se produjo una balacera donde iba pasando en la Zona 8, Capitalina. Una bala fue motivo suficiente para arrebatarle la vida a esta pequeña. Este viernes, las autoridades realizaron la captura del presunto responsable de este asesinato. Sus padres se encuentran consternados. Pues me dio coraje al verlo, cuando lo capturaron, porque fue el responsable que le quitó la vida a mi niña, pues. Sí, me dio coraje verlo. ¿Usted lo conocía? No, no lo conocía para nada. No lo conocía y menos mi hija, pues. Obviamente inician las investigaciones. ¿Qué es lo que pide usted a las autoridades? Pues yo pido que le caiga todo el peso de la ley, si es que él fue, que le caiga todo el peso de la ley encima, ¿verdad? Porque no es justo que por gente como él, muchas vidas inocentes acaben. Vecinos que residen en cercanías donde sucedió el crimen aseguran que este lugar ha sido un punto que desde hace varios años es utilizado para compra y venta de droga. Y aparentemente la persona que esta vez fue aprendida llegó a ese lugar con ese objetivo. Sin embargo, hubo una discusión que terminó en una balacera. Muy triste a la vez porque es estar sin ella, es doloroso, es doloroso estar. Más la pérdida de ella ha sido muy fuerte para nosotros. Un proceso, pues, bastante difícil para usted, su esposo y su hija. Sí, así es. Ha sido muy duro para nosotros tres estar sin ella. Sí, porque ella era la alegría de la casa, pues. Un poco más de dos semanas han pasado desde la muerte de Andy. Para sus padres ha sido difícil vivir solamente con su recuerdo. A la pequeña le arrebataron la vida y a ellos la oportunidad de verla crecer. En Cámara Vilar Martínez, reportado para el Noticiero de los Guatemaltecos, Luisa Velázquez.